... Doctor Daniel Landrón, presidente de la Federación Dominicana de Tenis de Mesa, primera etapa de este campeonato Panamericano U11-U13, medalla de bronce, un resultado para la República Dominicana. Sí, excelente, fíjate la participación de Dominicana ha sido excelente, ya te lo acabas de decir, con una medalla de bronce a nivel de equipo, y el torneo ha sido totalmente un éxito. En 17 países participantes, todo el mundo ha quedado conforme, y seguimos adelante, mañana ya comienzan los dobles, y hoy terminamos por equipo. Aunque hubo contratiempos por el paso del huracán Fiona, el lunes no hubo actividad, pero se completó la primera fase de este campeonato, y feliz término con las conclusiones por equipo. Sí, lamentablemente por este fenómeno atmosférico, se hubo un retraso y se congestionó todo lo que son los partidos y esas cosas, pero salimos bien, y seguimos adelante. ¿Cómo puede catalogar hasta ahora el nivel técnico? Los dominicanos, precisamente, los equipos A perdieron encuentros cerrados, se ha visto también un dominante de Puerto Rico, Estados Unidos, Colombia ha estado también dando la batalla. ¿Qué nos deja a este nivel, ya el aspecto técnico del Panamérica? Fíjate, a nivel de Panamérica, realmente el nivel es bastante alto. Se ve que hay un futuro del tenis de mesa, a nivel del área, bastante asegurado, con muy buena proyección del nivel técnico de todos los muchachos, y Dominicana no se queda atrás. O sea, vimos una competición de los dominicanos muy buena, realmente, y los resultados están ahí. Ya en estas competencias individuales y sencillas, para cerrar el sábado, este campeonato, ¿qué se puede esperar en este desarrollo de lo que queda de este torneo? Bueno, fíjate, por parte de Dominicana, esperamos estar en los primeros lugares, en femenino con Nikita, y en masculino tenemos a este muchacho, están despejadas, y yo creo que los muchachos van bien, los muchachos van, tienen mucho, mucho, mucho chance de quedar entre los primeros. ¡Vamos, vamos, vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!